Hola, bienvenidos a Cómo salir del toce. Hoy vamos a hacer... Hoy vamos a hacernos 10 cosas que Valentina tiene que saber de mí y que Sofía tiene que saber de mí. Exacto. La que le erra o se equivoca... Yo voy a ganar igual. Chom, chom, chom. En la cara. Espuma de aceitana en la cara. Voy a ganar igual. Estás muy segura vos misma porque te super maquillaste. ¿Vos crees que has ganado? ¿Realmente? Sí, yo le gano. Eso es verdad. Soy la ganadora de la pareja. Bueno. ¿Qué es lo más usaje que... Jajajaja. ¿Querés preguntarme más primero a mí? Primero a los videos. Yo preguntarte a vos, sí. Primero te preguntes a vos. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Qué no te encanta? ¿Estás nervioso? Ahora te voy a regalar, te voy a reganar, tío. Dale, tío. ¿Dónde está? Salí, trampostamos. No sé si no, si no, no respuestas. Primero vamos a parar. Mirá, repítate, perdón. ¿Oficiado pop? Mirá que hay, ¿eh? Ay, la voy a ser buena. Y eso fue un poco. Valentina Gózzi. ¿A qué edad perdí la... Mi... 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 Yo me electrocute todo, ella mi no me va parado Y yo sabía que me confuso que apenas decía un poquito así Ella gritaba, no perdía Pueden, no van a ver que descarga que acá la vena se mochó de verdad Te he hincha siempre No, te he hecho la vena ¿Les cuentes con que hincha la vena? Dale, cerla Bueno ¿Qué es tanque de Cordinho usó? Espera No No, 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 no Es una tramposa No, no es una tramposa 108 108 ¿Qué es eso? ¿Soy una buena casada, boluda? ¿Para? ¿Puedo otra oportunidad? ¡No! 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 108 ¡No! ¡No! Soy buena Mirá, no fui... Y fuiste buena, fuiste buena, pero porque yo le puse las firmas Finales, no cero ¿Cuál es mi ídolo? Femenina o masculina Corta ídolo con arroba financiero Madonna Sí ¡No vale! ¡No vale, boluda! ¿Qué se las ha borrido? ¿Por qué me estás poniendo? Nos hemos ido a comprar corpiños juntas, yo no lo puedo creer Pero yo me hubo conmigo el piño Me tengo lente de estas, o si viste totas Yo me pico en las mías Yo te hice las titutas ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto decilo? 85 Odio este juego, ¿a qué se le ocurrió? A vos ¿A los cuantos años di mi primer beso? Trece ¡Sí! Y esa fe ¿Qué significan mis tatuajes? Uno Mother Queen Lover Acá atrás No, mi amor Me estás poniendo Me preguntaste exactamente ¿Qué quiere decir? Es Mother Queen Lover Las tres tatuajes que tenés Más el tatuaje que tenés acá Que es una A Imagínate que este aroma Es como con un amigo X que no sé si Y mierda es con la A de vista ¿Cuántas veces me quebré la nariz? ¡Tres! ¿De cuántas te acordaste que te conté? El tabique Uno Se lo conté de uno ¿No? ¿Con qué ves? ¡Tres! ¡No! ¡No! No puedo creerlo Te lo entiendo re fáciles ¿Ya sabías que me había quebrado la nariz De un palazo de hockey Una vez? ¡No! ¡Jochazo! Pensé que había sido ¡Ay mi amor! O sea que tres operaciones en la cara tenés Sí Es una re fácil de la pregunta Que vos las completás Vos las está completando No, yo no las complico Sos una toneta ¿Lo viste re? Esta sí Está muy mal Está mal Esto está reina No, no tramposés No tramposés No, no tramposés No tramposés Soy yo Soy una difícil No mi amor, dale No tramposés Si no viene triste ¿Cómo me caí en el caballo Y me golpeé la cabeza? Cuando frenó muy fuerte Estaba con Tommy Venía así Hizo así Y que a vos los frenos Te expulsi directo por allá No No es fácil No es fácil Yo estaba con mi sombrero de Cowboy rosa brilloso Y Es que venía pul pul ¿Pero por qué se espantó el caballo? Que el caballo se espantó Porque No me voy a preparar Es importantísimo Porque si no No tenés la historia No Perdiste No, no, no La pregunta es ¿Qué pan? A ver, hazle el barrio con panca Eso lo sabe cualquiera ¿Broma? ¿Por qué son cuatro? No, no me clavó las piernas No, no me clavó las piernas Me moló para nada ¿Vale la respuesta, no? Decímela Antes, decímela Antes la historia Estaba jugando Al cauto Y con una mochila Llena de petados De pichilito De pichuelita De las cositas que sea ruido Y yo me iba a expedición Con el caballito No, no Entonces iba La mochila Volpeaba contra el poni Entonces se asustó el poni Y empezó a bajar la ropa La ropa Y se frenó Y se quedó la ropa No, no No, no No es justo No es justo No, no es eso Esa era la única detallada Por si no Porque quiero saber La caída del caballo No cuento El caballo No, porque toma toni Te lo dije Que toma toni ¿Sabes que le ganas? Te ganas Te ganas No, no, está bien Te lo regalo No, no te lo regalo A mi, callate la boca tramposa Que miras para abajo Mi amor Shhh, 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 shhh No, no importa Sos una tramposa ¿En qué mes me vine a vivir con vos? No No, no, no ¿Para qué pienso? Sofía ¿A vivir, vivir? ¿Oficial? Sí, oficial Febrero Sí, mi amor Dalí ¿Eh? ¿Estás segura? Febrero Ok No me hagas brudar No me hagas brudar Bueno, entonces yo te pongo la espuma bruda ¿Qué día es febrero? No, 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 no Esa no era la otra No se creer Un día, viernes ¿Qué es lo que más bronca me da de vos? Que me ponga las manadas en el labia No pongas ¿Volve? ¿Volve Mimi? Dale, vení Mimi Me toca Ay, tío Yo soy lo que son Estos juegos son herribles Me arde todo No te rías No es divertido ¿Estás divertido? Es re fácil la pregunta Nombre completo de mi mamá María Clara Coelha Muy bien, mi amor Alian de Rupertita Cachirula en Instagram Qué bien, mi amor ¿Cuándo fue la última vez que actué en televisión? ¿El último bolo o el último contrato? ¿Ultima vez que aparecí en televisión? No, no, no Último contrato Es una hija de puta Sabías que me di cuenta Último Último contrato de televisión El último contrato de televisión Había que me hiciera Último bolo Que cumplió el Otero en Esperanzamiento Te equivocaste Último contrato que tuve fue un unitario No, no No fue tramposa, fue No salió ¿Qué no salió, boluda? 30 de 9 Vos sos lo estés Vamos a ver, listo Yo me lo voy a tomar Yo voy a tomar Pero yo quiero que ustedes sepan que la pregunta era otra ¿Cuándo fue la última vez que estuve en televisión? Y yo le pregunté Último contrato o último bolo Y yo le dije Último contrato Sí, mi amor Pero vos sabés perfectamente Yo porque dije Perdiste, Valentina Perdiste ¿Por qué es una tramposa? Vamos a preguntar ¿Cuándo fueron que tenés que estar en televisión? ¿Tú sos qué cosa? ¿Sabés cuándo me lo cambiaste? Lo vas a ver Tirame la crema Pero me lo cambiaste Cuando viste que dije Con Flor Otero Te dije cuenta Eso fue un bolo Pero en eso fue Un bolo con Flor Otero Con Flor Otero en la esperanza mía Y yo lo estaba diciendo Y me lo cambió Mientras lo estaba diciendo No Porque eso fue lo último que hice en televisión Y perdiste Cuando viste conmigo Fue con Maravilla Martínez Que es mi primer amor ¡Para! ¿Listo? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Viste? ¿Viste? ¿El último? ¿Lo último que hice? Dice con Maravilla Martínez En... Ayudando No sabe No, me preguntás No sabe No vale Que me pregunte Y no sepa la respuesta Yo compro vos ¡No! Yo compro vos En telefe Perdiste Pero pará Hacé uno primero Como hice yo Muy chiquitito No, me metiste Esta pertene a perder No, mi amor Yo pierdo ¡Ajá! ¿Cómo vas? Un besito Tres, dos, tres Estas venían a freír No, no Están venían ¿Panqueques con dulce de leche O picadas? Ay, mi amor Obvio ¿Panqueques con dulce de leche? ¡Sí! Perfecto ¿Qué hice? ¿Más? No, perdón No, quizás ¿Cómo se llamaba? Perro de la infancia Que amaba Qué bracho ¿Qué tipo de películas me gustan más? ¿Te gustan las películas románticas? ¡Sí! Todo lo que tenga amor Todo lo que tenga amor Porque ellas son un hitor ¿Cuántas cicatrices tengo en el cuerpo? Te voy a decir golpes O puede ser cualquier cicatriz O ponerle terrapaste y tenés O algo posta Que se me abrió la piel Me cocieron Vamos a hacer así Una cocida Cocida Tres No ¡Ah! ¡No! ¡Una! ¡Claro! No dijiste que era así que tú No ¡No! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Despacito! Adentro el cerebro No me va a decir Son muy lloronas Son muy lloronas Si las me hiciste adentro Las me hiciste adentro Las me hiciste a la nariz Lo cual yo no te hice Sí, me hiciste nena No, vos estás ¡Pum! ¿Te dices? Yo me manco todas ¿Tú son las caronas? Espera No te dicen No te dicen Al papi Que cuando usted Le dice Te dice ¡Oh! ¡Quítate! ¡Mira! ¡Ay! ¡Estás! Soy mapache ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Cuándo? ¿30? ¡Suscríbete! 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 No Porque yo tengo un problema Con noviembre Y septiembre No sé por si No sé por si Pero es el ¡Suscríbete! Madrina de ¿Cuántos niños soy? ¡Una! ¡Una! ¿Qué es lo que más me molesta mientras duermo? Lo que más te molesta cuando dormís es muchas cosas. Son muy antipáticas. Aunque te despiertan. ¿Odiás que te despiertan así quiera yo cuchi cuchi o algo? ¿Qué es? El ruido. ¿Te despiertan? ¿Es lo mismo? ¡Ay! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Están bien gativas, mi amor. Están bien gativas. ¡Zorro! ¡Ataque! ¡Ataque, zorro! ¿Qué es lo que más me gusta en el mundo? Esto es real. Esto es una pregunta real. La voy a leer. ¡Dámela! ¡Es real! ¡Dámela dónde está! ¿Con qué es lo que más me gustó? ¡Esta madre que desconfía de eso porque vos sos tramposo! ¡No! ¡Es lo que más me gusta en el mundo! ¿Pero qué es lo que más me gusta en el mundo? ¡Es ilegal, boluda! ¿A los que más te gustan en el mundo crees que te diga? ¡Sí! ¿Te lo digo en serio? ¡Sí! ¡Ay, boludo! ¡Bueno, por eso! ¡Qué buru! ¿Cómo pongo eso, boluda? ¿Y qué? ¿Y cuando termines ponerte con la cara? ¡Te lo digo! Lo que más me gusta en el mundo es hacerte cucharita y darte besos mientras te vas a dormir. ¡Una trapoza vez! ¡Completa tu frappe! ¡Tu culo es un poema! ¡No, un pochoclo! ¡No, mentira! Esto ha sido todo por hoy. Y esperamos que se hayan divertido como nos divertimos nosotras. El nivel de competencia es muy parejo, como vieron. Ella pensó que iba a ganar, se maquilló, como si no le iba a pasar nada. Todos están dando cuenta que Valentina es una tramposa. Espero que les haya gustado. Si les gustó, acuérdense de darle like. Denle like y suscríbanse al canal. Loco, porque la verdad no entiendo por qué no se suscriben. Ven un montón de gente y no te suscriben. ¿Qué onda, we? Yo soy arroba Sofía Elliot. Yo soy Valentina Godfrey. Arroba Valentina Godfrey. Todos tenemos suscribos hasta el cual salir, ¿no?